pero gays this my map is about the malloc del malo dar is a dar is a group of invertebrates that usually live in damp soil or in water es decir siempre necesitan como mínimo un medio húmedo puede ser un suelo húmedo por eso los caracoles siempre necesitan un suelo húmedo y demás porque si no se morirían se desecaría ni morirían o directamente viven en el agua ok so we can classify this group to three different types the first type are the bibles los bivalvos como su propio nombre indica van a tener dos valvas es decir dos conchas so they have two external shells and we can count on muscle and clams como por ejemplo los mejillones o las almejas fijaros aquí tenemos un dibujito de un bivalvo con todas las estructuras muy simples que tienen pues estos fichos fijaros como la clasificación de estos tres grupos se va a hacer básicamente en función del tipo de concha que tengan so in this case in the case of gastropods we are going to find and external shell bad in most of the cases the shell is going to be a spiral shape es decir van a ser espirales tal y como ocurre por ejemplo en el caso de de los caracoles o de las babosas fijaros aquí en esta imagen como aparece esto en este caso sería una una babosa la babosa tiene un una concha que no es espiral sino que está pues muy poco desarrollada y que bueno porque tiene una serie de estructuras bastante curiosas por ejemplo aquí tendría el neumostoma que es por donde entra el aire por donde respiraría básicamente el molusco aquí tenéis el ano que estaría justamente por debajo de esta pequeña concha además las babosas son muy graciosas fijaros perdonadme he comido mucha coliflor entonces está el pobre ahí desgasificando como si gasteropodo y cefalopodo gastero significa estómago es decir tendría el pie en el estómago o el estómago en el pie como vosotros prefiráis entender y los cefalópodos tendrían los pies en la cabeza vale en este caso o lo de en piscina internas en andemos hacemos que isis xampo al switch and octopi claro como tanto quizá los calamares se ve mejor la concha que puede ser una estructura como transparente no no sé si alguna vez habéis visto a vuestro padre vuestra madre arreglar calamares pues se sacamos como una especie de plastiquito eso realmente en la concha interna o directamente como las sepias que tienen unas conchas que son las que se le dan a los periquitos para que la pique no porque son muy ricas en carbonato cálcico que es muy bueno para para los pájaros bueno pues fijaros aquí la estructura interna de uno de estos fichos tampoco nos vamos a parar mucho a estudiar su estructura interna bien pasamos a la parte de abajo donde lo que vamos a comentar son las principales estructuras que presentan estos fichos aunque son indies picture what we are going to observe is first of all the man so the man so is very important layer that is behind of the shell and produces their own shell es decir produce y en el caso de que se produzca alguna fractura alguna ruptura pues capaz de reconstruir la de díaz un ser de ser that can be external or internas as we said before en este caso este caracol por la tendría externa claramente verdad puede estar más o menos desarrollado pero en este caso sería externa de gen in with in which we can highlight podemos destacar the mouth especially one structure is called the radula fijaron la radula es una estructura que serviría como una especie de trituradora fijaros como esto una sierra con muchos dientes y esto es lo que le sirve al caracol para triturar toda la componente vegetal el elemento vegetal del que se nutre y ya una vez triturado pues puede ser más fácilmente digerido y en la boca pues también presentan normalmente cuatro tentáculos que tienen fines sensitivos fundamentalmente and finally the last structure is the muscular food that is used mainly for moving en este caso como tenemos el pie en el estómago no fijaros como aquí se encuentra todo el aparato digestivo y demás ese es el motivo por el que le denominamos gasteropodo bueno pues con esta breve explicación damos por por visto el tema de los molucos digamos que nos vemos en el próximo episodio vamos bien y vamos y Gracias.